¿Drogas? No. Te voy a hablar. Vamos a ser claros. Sí, sí, sí. Tú y yo no nos vamos a mentir. Claro. ¿Se drogaban? En ciertas ocasiones sí, pero no éramos así que, decías que brutos, somos totalmente adictos. No, para nada. Oye, ¿y aquella vez, querido Mario, que dicen que tú te aventaste un gallin... ¿Cómo se llama? Gallinazo. Gallinas que se cayó un papel con cocaína. ¿Es verdad eso? No es cierto. Eso no es cierto. Cosa que nunca he visto, por cierto. En la vida, en la vida, a alguien se le ocurrió decir que se me cayó una bolsa de coca, imagínate, sí. Es una bolsa que es así, que se ve enorme, que es una bolsa de Kleenex con unos teléfonos, que si tú te pones a ver bien el video, de repente yo le doy un papelito a Paco, que es un teléfono. Sí, pero todo mundo piensa y todo mundo dice, porque ya sabes que lo sensacionalista pega más que lo que es. Y digo, no soy un artículo de fe, pero simplemente te digo, no es cierto, ¿verdad? No hay punto. Ahí abriendo puertas de aquel canal y se van a desayunar al charco de las ranas ahí sobre periférico. Así es. ¿Y qué pasó? Pues qué pasó que... Lo asesinaron, pero... Lo mataron. Un día común, un día común y corriente, lunes... ¿99? ¿7 de junio del 99? Terminamos de trabajar en una tras otra y nos vamos a darle la bienvenida a unas nuevas conductoras que estaba con el sello de mujer. Les dimos la patada de la buena suerte, toda la cosa. Salimos, me dice, ¿dónde vamos a desayunar? Le dije, pues, donde tú quieras, porque él siempre decidía, nos vamos al charco de las ranas a desayunar y pues viene el día fatídico, ¿no? Y es cuando estás en los cornos de la luna, pues te vas hasta el infierno y es cuando te cambia la vida completamente. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9... ¿Qué tenés? Que quiten eso, el final del minuto que cambió mi destino. Este... Híjoles, me van a perdonar, pero... Si alguien ha tenido el seguimiento periodístico de este caso, he sido yo. Sí. Si alguien ha tenido todas las versiones de quien ha querido hablar, he sido yo. El único que no está aquí ni en ningún lado es Jorge Gil. No, porque ya incluso ya pasamos a Verónica Macías, ya hablamos con Paola Durante, o sea, Verónica Macías que, aunque ella dice que no estuvo ya compartiendo los últimos años con Paco, tiene historias y datos importantes también. Con Brenda Besares, con Paco, con Benito Castro, con Mario Besares, con absolutamente todos. Y yo les puedo decir porque están ahí en la... le están haciendo el interrogatorio a Mario Besares, entonces es que a lo mejor no... no va a llegar al velorio de Paco. Es que a mi mejor amigo y le dice supuestamente procurador, pues aquí se va a quedar hasta que tenga que quedar. ¿Fue o no fue? ¿Fue o no fue? Mario Besares al velorio de Stanley. Sí fue. Yo lo vi ahí. Yo hablé con él ahí. ¿Y qué te dijo Gustavo? Estaba destrozado, Mario. Destrozado. Pero me acuerdo la caja de donde estaba Stanley, Paco, pues no la abrieron, pues estaba destrozado, ¿no? Desecho. Y este... y estaba ahí López Dóriga, entonces Joaquín siempre generosísimo, amabilísimo y... y un gran maestro del periodismo, ¿no? Y le digo a López Dóriga, le digo, ¿qué opinas? Gustavo fue una ejecución. O sea, aquí no se desperdició ni una bala. Pues sí, Gustavo, así se ve. Ahora, si vamos y recordamos el... documental que hizo Televisa, la pistola con la cual matan a Stanley es la misma pistola con la cual hacen el atentado en contra de Lily Tejis. ¿En serio? Sí. Ahí está el documental en VIX. El mismo... Entiendo, porque no sé de balística ni nada de eso, pero que las balas tienen algo cuando las disparas, entonces que... un rayado que tienen las balas. Entonces, ninguna bala es igual. Entonces, si una bala salió de esta pistola, digo, que es un marcador, ¿no? O sea, no es una pistola, pero sale de esta pistola, el rayado que tiene del cañón de la pistola va a ser totalmente distinta, aunque sea otra pistola del mismo calibre y la misma marca. Entonces, ¿qué? Después de las pruebas científicas, determinaron que esa pistola fue la de... ¿La de Lily? Fue la misma con la que atentaron contra Lily Tejis. Ajá. Está impresionante, ¿no? Sí, claro. O sea... A mí lo que me llama mucho la atención, Gus, es de Jorge que está debajo de las piedras. Yo creo que no está en México, me supongo que Jorge Gil no está en México. ¿Y por qué callar durante tantos años? No lo sé. Eso es lo que me llama mucho la atención. No lo sé, yo te repito lo que te... lo que he contado en varias ocasiones, yo le dije a Jorge Gil, bueno, me presentó su libro, me invitó a comer, me dice, ¿cómo ves lo que voy a sacar? Yo creo que esto va a ser el final de tu carrera, Jorge, porque en México no nos gustan los chismosos. Y ve quién se lo dice, alguien se dedica el chisme, ¿no? Sí. Y dice, o sea, molestó Jorge conmigo, me terminé diciendo, pues es que a ti no te pasó lo que me pasó, a mí me dieron unos balazos, no recuerdo exactamente, yo soy, soy una víctima de colateral de todo esto, casi pierdo la vida, yo te entiendo, le digo, pero de otra manera, no de esta, y al final me dice, eres un pinche envidioso, se levantó de la mesa y se fue Jorge Gil. ¿Y ya no lo volviste a ver? Fue la última vez que lo vi en mi vida, la última vez que supe yo algo de Jorge Gil. pues bueno, qué raro está todo esto, vos. gracias. Gracias.